Todo lo que tienes que saber antes de comprar la Pulsar N250 o 160 Tengo 3 meses usando esta motocicleta, si bien no es un tiempo el cual les pueda dar una reseña más completa de uso Les puedo comentar mis impresiones y mi experiencia hasta el momento De tal modo te mencionaré los aspectos más importantes que debes de tener en cuenta Antes que nada es importante mencionar las diferencias entre la 250 y la 160 Ambas motos estéticamente lucen similar Entre las cosas que tiene la 250 y no la 160 encontramos el escape Iluminación LED en las direccionales Embraga antirrebote Y por supuesto la cilindrada Que te puede desarrollar unos 25 km por hora más que la 160 Ambas me parecen muy buenas opciones para uso urbano Evidentemente la 250 es muy superior por los temas de restricciones Sin embargo si la quieres únicamente para uso en ciudad la 160 es perfecta Si tú deseas comprar esta motocicleta te recomendaría que lo hicieras directamente con la agencia Ya que en tiendas departamentales vienen mal ensambladas Tienen un problema muy común y es que este tornillo rompe las tapas Esto es de las cosas que más debes revisar cuando te la estén entregando Sobre todo si la compraste en alguna tienda departamental Yo te sugiero que si no quieres sorpresas te esperes un par de años Ya que sabemos que después de un par de modelos se trabajan en los errores que presentaron los primeros modelos Aunque con Bayash no hay garantías en temas de fiabilidad Yo he tenido alguna de estas motocicletas y te puedo asegurar que algunas salen muy buenas pero otras no En cuanto a los problemas más comunes se encuentra el encendido del testigo de motor Si bien a mi no me ha salido este error es muy conocido que esto suceda Cuando esto pasa debes ir a la agencia inmediatamente a que te escaneen la motocicleta Para verificar que no tenga ningún problema Aunque usualmente simplemente borran el testigo Otro inconveniente es la calidad de la batería Ya que esta dura muy poco Es una pésima calidad No te va a durar mucho así que contempla inmediatamente que vas a tener que cambiarla Quizás esto no aplique en todas las agencias Pero de manera general el servicio que dan es pésimo No tienen soporte ni refacciones Inclusive en los servicios no les hacen nada Platicando con algunos mecánicos me dicen que en las agencias los mismos mecánicos les venden los aceites Te recomiendo que prestes mucha atención a esto No creo que en todas las agencias hagan estos fraudes pero sin duda pasa Creo que estos son los aspectos negativos que tienes que considerar al comprar esta motocicleta Ahora en contraparte te puedo comentar cuáles son los aspectos que me parecen buenos Y es que si por algo me convenció a comprarla es porque es una moto muy completa Con una relación costo-beneficio bastante buena Sus puntos fuertes sin duda alguna son el consumo de gasolina La moto es muy económica Yo necesitaba una moto de uso diario ya que con la R6 gastaba bastante en temas de gasolina Y de llantas también Y esta moto me venía perfecta Más adelante les estaré subiendo la prueba de consumo que le estoy realizando a esta motocicleta En cuanto a la iluminación la moto alumbra muy bien Me gusta mucho en las noches Las luces bajas alumbran bastante bien Lo único que no me gustó es que la salta simplemente te enfoca en un solo punto No se extiende como en la baja Esta es de las pocas motos que tienen ABS de doble canal en este cilindraje Y la 160 es la única moto de esta cilindrada que tiene ABS de doble canal Yo hasta ahorita estoy muy satisfecho con la compra No he tenido problemas más que en temas de soporte Y les voy a comentar un poco esta experiencia Tienen que cuidar mucho esta motocicleta al ser nueva No hay refacciones Yo cometí el error de prestarla y me la tiraron y se rompió el tablero Yo busqué el tablero y no lo tenía nadie Estuve buscando esta refacción por muchas agencias de Bayash Inclusive desde la página Bayash Matriz Que es aquí en México que es donde más tienen refacciones Que usualmente esta distribuye a las concesionarias Pero bien, no la pude conseguir, no existía en ningún lado Y el tablero de la N250 no es compatible con el de la 160 Así que tuve que encargarla en una página que se llama 99 RPM Yo se las recomiendo ampliamente Ya que tienen cualquier refacción a un precio muy económico Solo que eso sí, tarda de un mes a dos en llegar Creo que estas son las principales consideraciones Que tú debes de tener en cuenta al momento de comprar esta motocicleta Yo te dejo el Top Speed de la 160 en la pantalla Por si quieres revisar cuánto corre Y si tienes alguna pregunta con gusto te estaré respondiendo en los comentarios Sin más, nos vemos en un próximo video